Un boxing slash haul de fotografía y un giveaway muy especial. Si quieres saber de qué se trata esto, continúa viendo este video. ¿Qué es upa? ¿Cómo estás aquí Walner? Bienvenido a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí, ¿qué tal? Mi nombre es Walner, soy un fotógrafo de Panamá y en este canal hablo sobre todo lo que tiene que ver con fotografía. Así que si a ti te encanta la fotografía, asegúrate de suscribirte para que puedas ver más videos como este en el futuro. En el día de hoy voy a estar abriendo algunas cajas que contienen accesorios de fotografía, pero para eso necesito ayuda de una persona muy especial. Y obviamente como pueden ver hay un espacio vacío aquí y es porque aquí va a estar mi esposa. Venga. ¡Wow! Hace mucho tiempo que ya no sale un video así que estoy muy feliz de que esté de nuevo aquí. Ella es Cassandra, para los que no la conocen es mi esposa y me va a estar ayudando a abrir las cajas porque le encanta abrir muchas cajas. Hola a todos. También como no conozco, voy a estar haciendo preguntas sobre los artículos. Ahora, si solamente te interesa el giveaway, asegúrate de quedarte hasta el final porque ahí es cuando lo voy a estar mencionando. Pero si no puedes esperar, debajo en la descripción voy a dejar el tiempo exacto al momento en que empiezo a hablar sobre este mismo. Pero el giveaway no es para todos. Tienes que tomar en cuenta que es un giveaway un poco especial. Ya que lo que voy a estar regalando es para alguien que de verdad lo necesite y lo merezca. Así que bueno, este va a ser un video muy interesante. Así que agarra tus snacks, agarra tus bebidas porque este video va a estar muy divertido. ¡Comenzamos! Entonces, vamos a estar abriendo las cajas y ella va a estar eligiendo cuál va a estar abriendo primero. Ella, como mencioné antes, le encanta abrir los paquetes. Por eso siempre se lo dejo a ella porque a mí no me importa. Es su pasión. Es su pasión. Entonces, sí, ella va a estar eligiendo la primera caja, va a estar abriéndola y después yo va a estar mencionando sobre qué se trata el producto. Si ella tiene alguna pregunta, yo lo voy a estar respondiendo para darle un poco más de información a ustedes. Bastante grande. Ok. Entonces, estas cajas, yo tampoco sé qué... O sea, obviamente sé qué es lo que tienen, pero no sé qué caja contiene y qué cosa. Así que va a ser una sorpresa, tanto para mí como para ustedes. Ya sé. ¿Qué hacemos con esto? No, no, yo lo guardo. Ah, ¿tú lo guardas? Sí. Ah, ok. Ella lo guarda porque a veces vende algunas cosas por internet y necesita empacarlas para que no se dañen. Así que no la puede explotar. No. Ok, lo primero que tenemos por aquí es estas pequeños como que joysticks para el Mavic 2 Pro. Estos son bastante especial porque se pueden hacer un poquito más largo. Para los que tienen un dron saben que los joysticks tienen un buen tamaño, pero a veces si tú quieres tener un poco más de control, tú necesitas un poco más de altura. Porque entre más larga la palanca, significa que los movimientos se van a hacer mucho más lentos. Por eso yo los pedí porque yo quiero tener un poquito más de control a la hora de estar haciendo los videos con el dron. ¿Qué es esto? Este creo que es para guardarlos. Ah, ok. Sí. ¿A poco? Como una pequeña, sí, pero aunque no lo voy a... ¿Puedo poner con tu llave? Exacto. Aunque no lo va a estar necesitando porque estos también se pueden meter dentro del control. Para guardar los otros. Exacto. Esto también yo los puedo tener por si acaso quiero guardar los otros. Lo que no soy muy fan son es del color. En verdad no me gusta tanto. Yo quería los de Polar Pro, pero lastimosamente no lo vendían online. Así que este es como un color medio amarillo, medio dorado. O sea, no está tan mal. Parece que es de aluminio, bastante resistente. Pero están bastante cool. Son algo que voy a estar usando mucho a la hora de hacer los videos para tener más control. Y para que los movimientos sean mucho más naturales. Hay un otro adentro. ¿No ves que eres una calculatriz de matemática? Tengo mucha fuerza, así que bueno. Ok, yo sé. En parar a hacer etiquetas. Ok, entonces. Esto no es directamente relacionado a fotografía, pero es algo que te ayuda a estar mucho más organizado. Yo por ejemplo, en el video que ustedes vieron anterior a este, el de Misero, yo tengo unos cajones que yo guardo diferentes cosas como mi cable, mi disco duro, todo eso. Y a veces me pongo a buscar dónde es que están las cosas, pierdo mucho tiempo, al igual que los discos duros, tengo que nombrarlos para saber de qué año, de qué tiempo, todo eso. Entonces por eso decidimos comprar esta, se llama etiquetadora, simplemente escribimos lo que queremos imprimir y lo podemos pegar. Yo sé que a ti te va a estar ayudando mucho porque tú también tienes muchas cosas que tú quieres estar organizando. Sí, tengo mucho box. Exacto, tiene muchas cajas, entonces esto va a estar ayudando a simplemente organizarnos un poquito más, a no perder tanto tiempo buscando las cosas. Bastante difícil, me gusta. Más chiquita. Navidad todos los días. Este paquete lo tenemos hace como un par de días y yo he estado como que loco por abrirlos y bueno, ya por lo menos ya llegó el tiempo de poder abrirlos. Este es un pequeño case para el SSD que yo tengo, el Sandisk Extreme y este lo compré porque a pesar de que el disco duro es normalmente bastante resistente a golpes, todo eso, más vale prevenir que lamentar. Por eso compré este case para cuando yo lo esté transportando porque no quiero que se me golpee y que se me vaya a dañar porque ya he tenido mala experiencia con otros discos duros que normalmente son súper resistentes y ahorita están dañados. Así que compré este pequeño case para cuando esté viajando, cuando esté transportando mis cosas para que no se me golpee. ¿Y aquí tú puedes poner otras cosas? Claro, normalmente tú puedes poner el disco duro aquí y el cable acá. Es más, voy a traerlo para que ustedes vean. Entonces, normalmente el disco duro viene con el mismo disco duro y su cable. Este tamaño es perfecto para este porque hay dos versiones de este, uno un poquito más grueso y uno un poquito más delgado. Simplemente tú lo que tienes que hacer es guardarlo aquí adentro y el cable que tienes también lo puedes guardar. O sea, es algo bastante sencillo pero como mencioné antes es para proteger tu equipo. Tú no quieres que tu disco duro se golpeen, se rayen todo eso cuando los vas a estar llevando a otras partes. No se mueve. Claro, no se mueve. Me gusta que también parece que el disco duro, el case es como que bastante duro. Sí, es duro. Sí, es como bastante duro. Una protección. Si escuchan. Y tampoco se raya. O sea, está bastante bien. Me costó como 10 euros, no muy caro. Pero es más importante tener uno de estos para proteger tu disco duro que te costó muy caro. Y para no perder la información que te tomó tanto tiempo conseguir. Ok. No es esto. ¿Qué es? Una luz. Exacto. Oh. A ver, a ver. Esto que tenemos aquí es una pequeña luz que yo compré. Vlog Master Plan. Que es para vlogs. Si ustedes recuerdan, yo tengo un video en el que yo fotografié la ciudad más bonita de Francia. Y yo llegué al amanecer. Cuando yo estaba fotografiando, yo estaba usando una pequeña linterna apuntando a mi cara porque no había ningún tipo de luz. Por lo que decidí comprar esto ya que yo voy a estar normalmente fotografiando bastantes amaneceres y también atardeceres. Este simple es una luz que tú le vas a estar poniendo arriba en la cámara para que te ilumine cuando tienes la cámara en modo vlog. Lo que me gusta de esta luz es que es recargable. Habían unas luces que se vendían, que usaban baterías. Pero yo quise la recargable porque imagínate tener otras baterías que cargar o que comprar. O sea, al final se vuelve un poco molesto. Por lo tanto, este es recargable con un cable USB-C. Y también tienes bastantes espacios para meter otras cosas. Porque, por ejemplo, la cámara solamente tiene un pequeño espacio que se llama un cold shoe simplemente para conectar el micrófono o una luz o todo eso. Lo bueno es que yo voy a poder tener esta luz arriba y yo voy a poder poner el micrófono en alguna de estos lados para que no tenga que sacrificar uno por el otro. Entonces, vamos a ver si funciona. Espero que tiene un poco de batería. Y sí. Como pueden ver, parece bastante brillante. Me gusta porque tiene mucha intensidad. Al mismo tiempo, tú puedes cambiar la temperatura del color. Si, por ejemplo, estamos como que muy temprano. Aquí está un poco más caliente, pueden ver. Y también tiene un poco más frío. Algo bastante útil. Me costó bastante barato. Y estoy muy contento de tenerla por fin. Ok, grande box. Ok, una caja grande. Vamos a ver qué es lo que tiene. Me da risa porque hay varios productos. Ok, entonces, tenemos tres productos aquí. Uno ya yo sé qué es lo que es. Otro ya yo sé qué es lo que es también. Tiffen Filters. Es un filtro. Black Pro. Ok, este es un filtro muy, muy especial que me da mucha felicidad tenerlo porque no es un filtro normal. No es el típico filtro polarizador o el filtro de densidad neutral. No, no. Este es un filtro de difusión. Es un filtro que están usando mucha gente para agregarle un toque más cinemático a los videos. Yo, por ejemplo, sé que voy a estar filmando un par de videos en Panamá bastante interesantes. Y quería darle ese toque cinemático. Por lo tanto, este pequeño filtro me va a estar ayudando a eso. Es más, creo que lo voy a poner en este momento al lente para ver cómo es que se ve y si ustedes pueden notar la diferencia. Pero antes, ¿quieres abrirlo? Sí, es muy grande. Parece una caja de una CD, una cassette. Parece, sí, una caja de un cassette. Ok. Creo que hay una protección aquí. La marca Tiffen es bastante buena. Yo tengo otro filtro de ellos que es un filtro de densidad neutral variable. Por eso estaba con mucha confianza de que este filtro iba a estar también bastante bueno. Como puedes ver, parece que tiene, pero ese es el filtro. Ah, ok. Yo quería decir que hay como polvo. Sí, parece como si hubiera basura arriba del filtro. Como si hubiera un poco de bruscas. No sé si se va a estar viendo en el mismo. Pero eso es lo interesante del filtro. Como que hacen esta pequeña textura arriba del mismo para crear la difusión y para que se vea diferente. Se ve punto negro, como si hubiera pelito, punto negro. Exacto. Como si el mismo filtro estuviera rayado. Sí. Ah, sí, se ve. Hay diferentes variaciones. Este filtro es un cuarto. También hay un octavo, un medio, uno, dos. Entre más alto el número, mucha más intensidad es. Yo estaba haciendo un poco de investigación y parece que el cuarto está bastante bueno para el uso normal. Así que voy a ponerlo justo en este momento a la cámara para que ustedes puedan ver cómo se ve. ¿Son los que utilizas sobre esta cámara? Sí, este es un filtro de 77 milímetros. Este va exactamente en los lentes que tienen un diámetro de 77 milímetros. El lente que yo estoy usando, el 16-35mm f4, tiene ese diámetro. Por eso es que este filtro va a caber perfectamente. No hay que agregar nada. No. Entonces, el filtro ya está puesto. Quiero que me digan debajo en la área de comentarios si ustedes pueden ver la diferencia. Quiero saber si en verdad valió la pena o no la inversión, ya que este filtro es un poco caro. Pero, en verdad, quiero ver que ustedes qué piensan, si les gusta o no. Y si lo voy a estar usando de nuevo en el futuro. ¿Tú lo quieres utilizar para qué? Claro. Este filtro, como mencioné antes, yo lo voy a estar usando para agregarle un toque más cinemático a mis videos. Tipo, por ejemplo, yo voy a estar yendo a la ciudad y de noche las luces se van a estar como que difuminando un poquito más. En este momento, no sé si pueden ver que los detalles en nuestra piel, en todo eso, se ven un poquito más suave, un poco más como difuminados. Sé que si tuviera la luz de aquí atrás, ustedes podrían notar un poco la diferencia. Además, si te mueves un poquito más. Miren, ahí está la luz con el filtro. Voy a quitar el filtro rapidito para que ustedes vean la diferencia. Entonces, este es sin filtro. Aquí pueden ver la luz de aquí atrás, cómo es que se está viendo. Y con el filtro, y ahora con el filtro, yo sí puedo notar un poquito que se ve un poco más difuminado la luz. Entonces, ese es el efecto que le da esto. Es como que el típico efecto cinemático que tienen muchas películas y que se ve demasiado cool. Ah, hay un chiquito aquí. Una caja negra. Entonces, esto que están viendo en pantalla es una tontería, es algo bastante simple. Pero es algo que a mí me hace falta porque yo uso el Joby, el GorillaPod. Y la placa de esta cabeza, yo se la presté a un amigo. Si estás viendo este video, tú sabes quién eres. Todavía la estoy esperando. Pero me hace falta porque a veces yo estoy en el campo y estoy como que muy presionado por el tiempo. Ustedes saben que la fotografía de paisaje, la buena luz puede durar segundos, hasta minutos. Y hay veces que yo quiero cambiar de lente. Y si yo voy a estar usando el 70-200, ese lente necesito ponerlo justo directo en el trípode. Entonces, para hacer eso, yo voy a tener que cambiar la placa de mi cámara al lente. Voy a estar perdiendo un par de minutos haciendo eso. Como estoy presionado, puede que haya algún error que haga. O sea, puede ser un problema. Por lo tanto, a mí me gusta siempre tener como que la placa donde yo lo necesito. Porque, por ejemplo, esta placa yo se la pongo a mi lente. Y simplemente yo saco el lente y lo pongo directo al trípode. Porque no tengo que estar cambiando nada en el campo. No voy a estar con la presión de hacerlo. Esta pequeña placa es la que va en el Gorillapod. O sea, es exactamente la misma. Y, en verdad, estoy bastante feliz porque es algo como que te va a quitar un poco de estrés. Algo sencillo, algo muy, muy barato. Pero es como un pequeño tip que yo lo tengo a ustedes. Si ustedes tienen bastantes cámaras, bastantes lentes, todo eso. Recomiendo que tengan una placa de estas para cada cámara. Para que no tengan que estar cambiando a cada rato la placa de cámara a cámara. Sí, es algo que cansa un poco. Lo vimos con mi cadera. Claro, la cámara de ella siempre tenemos que quitarla. Siempre tenemos que ponerla. Sí, toma mucho tiempo. Toma tiempo, es molesto. Entonces, es mejor ya como que tener cada cámara con una placa con el trípode que tú vas a estar usando. Y, por último, en la caja. Ya yo sé qué es. En la caja, oh. Oh, ese signo de qué es. Yo sé lo que es, oh. Ya ustedes sabrán de qué compañía es. Es una compañía muy popular. Tú vas a hacer una colección. Si están viendo este video, creo que me deberían patrocinar. O sea, compro todos los productos de esa compañía y nada. Como pueden ver, este es el Peak Design Tech Pouch. Este es un pequeño bolsito que normalmente tú vas a poder usar para guardar pequeñas cosas, pequeños accesorios, cables, qué sé, los discos duros, pluma. Cualquier cosa que sea pequeña que tú vas a estar necesitando a la hora de viajar. Nosotros vamos a estar viajando a Panamá en un par de semanas. Y yo quiero tener todo organizado. No quiero que todo en la mochila se esté regando, que se esté golpeando. Por lo tanto, esto me va a estar ayudando a tenerlo siempre organizado. Como podemos ver, o sea, en verdad se ve muy cool. Tiene bastante compartimiento. Es un poco, no es modular como el pequeño cubo que yo tengo. Pero sí tiene muchos bolsillos, tiene muchas cositas que te ayudan como que a organizar mejor tus cosas. Además de que es el mismo material que el cubo. O sea, si pueden ver, es un nylon reciclado. Y ustedes saben que el diseño de Peak Design es muy, muy cool. Este es un diseño bastante diferente. Tiene puntos de anclaje como el cubo que les mostré en el video. Si no han visto ese video, pueden verlo debajo en la descripción, voy a dejarlo. Pero tiene estos puntos de anclaje que tú vas a poder usar para poner la... Sí, lo vas a poder usar como que si fuera un pequeño sac, un pequeño bolso. Simplemente tú vas a agregar el strap del Peak Design que ellos tienen. Y tú vas a poder entonces usarlo como que un pequeño bolsito. Yo no lo usaría porque no estoy de usar ese tipo de bolsos. Pero es algo que tú puedes usar si te necesitas. Otra cosa bastante interesante es que tienes estos pequeños espacios para que tú puedas meter la mano y tú puedes agarrarlo más fácilmente. De esta forma tú vas a poder tenerlo aquí en la mano y vas a poder... Tienes uno aquí, tienes otro aquí, tienes otro aquí de lado también. O sea, tienes varios lugares que tú vas a poder usar. Para que tú, por ejemplo, si tienes esto y lo estás abriendo, no vas a tener que tenerlo así en la mano. No se puede pasar cualquier cosa y ¡boom! se te cayó. Y tampoco tú no puedes abrir bien la cosa para tomar lo que quieras. Exacto, vas a tener... vas a ser mucho más fácil de abrir. Como un juguete, ¿sabes? Exacto, miren, como si estuviera Pac-Man. Pac-Man. Pero o sea, me parece algo súper súper cool, bastante útil. Además adentro miren que tenemos algunos zippers. Ah, hay otros zippers. Ok, aquí hay una otra. Sí, tenemos zippers, tenemos cosas que esto... Un pequeño código para registrar nuestro producto. Ah, aquí quizá un cartón, no sé. Exacto, podemos meter cartas, podemos meter... Podemos meter que si disco duro. Yo, por ejemplo, voy a meter... Tengo tres discos duros a meter aquí adentro. Que me da un poco de seguridad, de paz en la mente. Que sé que no se van a estar pegando entre ellos. Y van a estar siempre organizados. Así que algo muy útil si tú vas a estar viajando a algún lugar. Si tú quieres tener todo organizado. Por ahora me gusta mucho. Vamos a ver cómo se mantiene con el tiempo. Si quieren ver un review especialmente de esto. Si quieren ver cómo yo lo organizo. Háganmelo saber. Les voy a dejar en comentarios porque les haría un video si ustedes lo quieren. Entonces, el Peak Design Tech Pouch. Algo que me ha gustado mucho, mucho por el momento. Estoy bastante feliz. El tamaño es bastante bueno. Bastante ligero. Y sé que lo voy a poder meter en mi mochila de fotografía. Sí, también mucho más fácil para que tú encuentras todas las chiquitas cosas. Que en el grande sac tú pasas mucho tiempo a donde yo pongo esto. Exacto. Exacto. Cuando yo estoy... Mucho más fácil. O si tú cambias de sac. O si tú quieres solo esto. Exacto. Cuando yo estoy con mi mochila de fotografía. Tengo muchas pequeñas cosas que a veces pierdo mucho tiempo buscando. Aquí simplemente voy a poder abrir y ya sé dónde van a estar las cosas. Entonces, algo que también me va a ayudar a no tener todo como que desordenado dentro de la mochila de fotografía. Haciendo que me estrese, que pierda tiempo, que se me pierdan las cosas, que se golpeen todo eso. Así que, bastante cool. Para tu colección, un otro libro, yo compré a Walner para Navidad, un libro de la misma colección, del mismo autor, que se llama Austin Kleon. Austin Kleon. Austin Kleon. Y Walner lo termino. Terminó. Terminó. Igual ya lo termino. En como tres días. Así que, se compró un otro de la misma colección. Hay como tres. Hay tres, sí. Hay tres. Y bueno, casi toda la colección ahora. Entonces, sí, como ella mencionaba, este libro se llama Show Your Work. O sea, muestra tu trabajo. Ten ways to show your creativity and get discovered. De Austin Kleon. Este libro es como que para los artistas. Ella, como mencionó, sí, me compró uno que lo tengo por aquí. Y este libro, o sea, yo lo he estado viendo desde hace mucho tiempo y me hace muy feliz de poder tenerlo, que me lo regaló ella. Y se llama Still Like an Artist. 10 cosas que nadie te dijo para ser creativo del mismo autor. Este libro, o sea, como pueden ver, es bastante pequeñito. Solo tiene 140 páginas y me lo terminé en tres días. O sea, de lo bueno e interesante que estaba. De hecho, en el futuro, pienso que voy a estar agregando a mis videos al final como que una pequeña frase de cada libro que yo esté leyendo en el momento para compartir con ustedes. Como que un poquitito más de información en mis videos. Entonces, como ya me terminé este libro, voy a estar leyendo ahora el otro que se llama Show Your Work. Entonces, vamos a estar viendo qué tal. Yo les voy a estar hablando a ustedes sobre el mismo libro, si funciona o no. Pero sí, ahora ya tengo estos dos libros del mismo autor y vamos a estar viendo qué tal. Así que, muy, muy recomendado. Si ustedes quieren leer un poquito sobre la creatividad, cómo ser más creativo, algunos ejemplos, algunos ejercicios que pueden hacer para seguir siendo creativos y seguir mejorando su trabajo. Ya nos estamos quedando sin productos. Qué triste. Una otra chiquita box. De Newer. Newer. Ok, básicamente este sí es un pequeño case, pero para baterías de cámara. Otra cosa es que a mí me gusta estar muy organizado. A mí me gusta tener todas las cosas en su lugar. Me gusta como tener lugares para las cositas que tengo. No me gusta tener mis baterías, mis accesorios, todas las cosas regado por mi mochila porque no me gusta, me causa estrés. Entonces, compré este pequeño case para baterías. Yo tengo cuatro baterías en total. Aquí tú puedes guardar cuatro baterías que simplemente es para tenerlos organizados y para que no estén regados por ahí. Es algo bastante sencillo, pero bastante útil y bastante barato. Entonces, como pueden ver, aquí tiene el velcro y cada uno va a poder estar metiendo las baterías en un espacio bastante justo. O sea, las baterías no se van a estar moviendo. Y simplemente las pones las cuatro y las pones así en tu mochila. Algo súper sencillo, súper útil que me va a estar ayudando a tener todo bastante organizado. Y hay un otro, a través de Small Rig. Sí, este es algo bastante cool. Esa hora es así. Bitrim. Opa. Ok. Ok, hoy es un unboxing de box. Oh, pesa mucho, como puede ser. Small Rig, para los que no saben, es una compañía que hace pequeños accesorios de cámaras que funciona para ayudarte a hacer un trabajo un poco más eficiente. Entonces, lo que tenemos aquí es una pequeña herramienta. Como todos saben, lo que tienen cámaras, trípodes, tienen diferentes placas, diferentes tornillos, diferente de todo. Entonces, para no tener como que 20 herramientas diferentes, compré esto para simplemente tener todo en un solo lugar. Por ejemplo, las llaves L son las que tú usas para cambiar de placa. Este que tenemos aquí tiene diferentes tamaños, tiene diferentes diámetros. Entonces, simplemente es una herramienta que va a estar funcionando para hacer las cosas, cambiar las placas, todo eso, ajustar algunas cosas que necesites, todo eso. Y bastante cool. Me gusta porque es negra. Yo la compré a propósito en negro. Tienes algunos como que pequeños huecos aquí para poner tornillos. Que, por ejemplo, hay unos tornillos que yo uso como uno que tengo por allá, que uso para no perderlo. Lo tengo siempre en una parte. Lo voy a poder poner aquí para que no se me pierda y tenerlo siempre accesible. Entonces, es algo bastante sencillo, bastante útil. Me gusta que es de buena calidad, es de metal, pesa un poquito, tiene buen peso. Pero sí, algo bastante sencillo que me va a estar ayudando a hacer mi trabajo un poco más rápido y a no estresarme, no tener que cargar tantas cosas en mi mochila. Aquí tengo todo en uno y es bastante cool. Sí, se siente bastante cool. Se siente como que en la boca y todo. Sí, claro. Esos son pequeños detalles, el pequeño estuche, todo eso. Muy fácil, la compañía puede haber enviado la misma herramienta en un plástico, pero te envían un pequeño case para que tú la tengas, no se te raye, aunque creo que esta herramienta son de esas cosas que son, dije, para maltratarlas porque la vas a estar usando bastante. Voy a abrir el último paquete. Entonces este es el último paquete ya del día, espero que si están disfrutando de este video les hayan dado un like ya y que se hayan suscrito al canal porque se vienen cosas muy, muy cool para el próximo año. Si quieren ver más a Kaz en los videos hágamelo saber también en el área de comentarios. Dame un like también. Ya saben, denle un like que ella es la patrona, ella es la que manda, así que tienen que darle un like. Pero sí, simplemente, si quieren verla más, ahí yo voy a estar planeando algunos videos en los que puedo incorporar más en los videos. Así que, claro, si les cae bien. Si no, díganlo también. Díganlo también, díganlo. No salga más nunca. Voy a estar un poco triste. Mentira, no digan eso, no pueden hacerla triste porque... Ok. Ok, simplemente esta, como dijo en francés, carte d'équilibre de color. Esto es algo súper, súper básico que la gente de video, la gente que hace video ya sabe para qué es. Simplemente son cartas de colores que tú usas para poder obtener como que un color correcto en los videos. He tenido un par de problemas porque a veces no obtengo los colores que yo quiero. Por eso pienso que esta va a ser una herramienta que me va a estar ayudando un poco más para empezar a tener mejores colores en los videos. Entonces, sí, esta es como las cartas, simplemente tú las vas a tener, las puedes usar. Porque, como dije, esto es algo que siempre se usa cuando cambian, por ejemplo, de escena. Por ejemplo, yo estoy filmando aquí y yo tengo esta luz de frente. Y de repente yo me voy afuera, la luz cambia, el color cambia. Eso es algo que tú siempre vas a como que tener siempre en frente de la cámara para entonces elegir el gris y cambiar el color. Por eso es que tiene esto para que tú te lo pongas en el cuello. Si, por ejemplo, tú eres una persona que ayuda a filmar, tú lo vas a tener siempre contigo porque lo vas a estar usando siempre. Entonces, simplemente vas a empezar a filmar y pones este color adelante y a la hora de edición lo seleccionas y listo. Tienes los colores correctos. Entonces, esos son todos los paquetes. Entonces, ahora se viene la parte del giveaway, lo que todos estaban esperando. Para este giveaway vamos a estar regalando 50 dólares. Sabemos que no es mucho, pero es lo que podemos hacer en este momento. Estos 50 dólares van a estar funcionando para comprar que si cualquier accesorio de fotografía. Y lo bueno es que hay bastantes cosas que uno puede comprar con 50 dólares. A nosotros nos encantaría regalar mucho más dinero y a mucho más personas, pero no somos una pareja que tiene mucho dinero. Lo que sí nos gusta es ayudar y aunque con 50 dólares no va a cambiar la vida de nadie, lo que estamos intentando hacer es que motivemos a alguien a que siga luchando por sus sueños. Yo soy una persona que ha tenido mucho apoyo y yo sé que hay personas que no tienen la misma suerte. Por eso es que queremos ayudar a esa persona. Por eso este giveaway no es para todos, es para una persona que lo necesite y que se lo merezca. Para participar, obviamente tienes que suscribirte al canal y darle un like a este video, pero lo más importante es que dejes un comentario. En este comentario vas a poner qué comprarás con el dinero, en qué te va a ayudar y por qué mereces ser tú el ganador. Nosotros vamos a estar eligiendo el ganador entre la primera y segunda semana de enero. Pero la forma en que vamos a estar eligiendo el ganador es analizando si de verdad se lo merece. Porque sabemos que hay mucha gente mala que solamente quiere competir o quiere concursar para ganar cualquier cosa aunque no lo necesiten. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar analizando el trabajo de esa persona. Vamos a ver si es consistente con lo que hace y si de verdad se nota que está como que luchando por lo que quiere. Por eso este giveaway es especial, porque es para una persona que de verdad se lo merezca. Si tú sientes que estás en una posición en la que puedes comprar cualquier cosa que necesites, lastimosamente este giveaway no es para ti. En el futuro voy a estar haciendo otros giveaways para que todo el mundo pueda participar. Si te gustaría contribuir de alguna forma, contáctame en Instagram y conversemos. El punto de este giveaway es ayudar a un fotógrafo o videógrafo que esté haciendo buen trabajo y que esté luchando por sus sueños. Otra forma de la que puedes ayudar es compartiendo este video en tus redes sociales para que más gente se enteran de lo que estamos haciendo. De esta forma el giveaway no será limitado a las personas que me siguen. Así que para resumir, suscríbete al canal, dale un like a este video y comenta debajo para qué vas a usar esos 50 dólares, cómo eso que vas a comprar te va a ayudar y por qué mereces tú ser el ganador. Nos hace feliz saber que vamos a ayudar a alguien de esta manera. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si fue así, solamente dan un like, compártelo con otra gente. Nos vamos a estar viendo el próximo año, literal, en un par de días. Y bueno, solamente espero que pasen un buen año, que pasen bastante feliz, que en familia y que puedan disfrutar de lo que se viene en el futuro. Así que muchas gracias a todos por estar presentes en el día de hoy. Nos vamos a estar viendo en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.